La certificación se hace durante un año entero, son 10 cursos, cada curso se hace una vez al mes. Empezamos normalmente la edición en septiembre, se acaba en julio, pero lo que da también es mucha flexibilidad porque si existe la posibilidad de hacerlo todo seguido, fantástico, te certificas en un año, pero puedes, en función de agendas y de intereses, pues se puede uno certificar durante dos años o tres años, como mucho, para que, como digo, tenga esa flexibilidad en agendas.